Hackean el portal del empleo, Showmax le gana a Netflix y Google restringe las generaciones de imágenes en Gemini. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 24 de febrero de 2024. En México, un ataque al portal del empleo del gobierno federal vulneró los datos que podrían afectar a 12 millones de usuarios registrados. Esto fue reportado por el experto en ciberseguridad Víctor Ruiz, quien mencionó que los datos filtrados incluyen información como nombres, fechas de nacimiento y direcciones, hasta información académica, datos económicos y curbs. De acuerdo con el reporte, esta información ha sido puesta a la venta en Bridge Forum, un foro de intercambio de información entre ciberdelincuentes. Netflix es la plataforma más popular para ver streaming, pero en África, Showmax tiene el dominio. Esta plataforma, la cual tiene acuerdos de coproducción con HBO o Comcast, así como acuerdos de distribución de varias ligas de fútbol a nivel mundial, pues resultó que en noviembre pasado registró 2.1 millones de suscriptores en el continente en comparación con los 1.8 millones de Netflix. El enfoque en la producción y los intereses locales son la clave de su crecimiento, ya que el sobrepromocionar el contenido nacional ayudó a este. De acuerdo con Jason Cujo, emprendedor e inversionista en tecnología y cine. Esta promoción, de más, no solo es al publicitar títulos locales en su plataforma, sino que también busca ayudar a establecer lazos de contacto entre los realizadores locales. 11 países trabajaron en conjunto en la operación Kronos, dando como resultado el arresto de dos operadores del ransomware Logbit, así como la recuperación de las claves para desbloquear archivos cifrados de sus víctimas. Las autoridades además confiscaron más de 200 criptobilleteras. Este operativo fue encabezado por la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido, coordinada por la Europol y Eurojust. Y por su parte, organismos como el FBI, la NSA y la Policía Japonesa, desarrollaron una herramienta de desnifrado Logbit 3.0 para que los usuarios afectados por este ransomware puedan desbloquear sus archivos. La herramienta está disponible en normoransom.org. En Indonesia, el presidente promulgó una ley que exige que las plataformas digitales paguen a los medios de comunicación por el contenido proporcionado. Dicha regulación entra en vigor en seis meses, pero Meta cree que dicha ley no le exige pagarle a los medios por el contenido que ellos publican voluntariamente dentro de su plataforma. Esto de acuerdo al director de políticas públicas de Meta para el sudeste asiático, Rafael Frankel. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que Google anunció que desactivó el generador de imágenes de personas en Gemini, mientras que actualiza el modelo para que produzca resultados históricamente más precisos. Esto viene después de que la granje se disculpara por no atinar en el blanco después de que Gemini generara soldados alemanes de la época nazi o a los fundadores de Estados Unidos con diversidad racial, incluyendo personas de color en sus imágenes. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis. Pero antes de hacerlo, pues ya sabes que me puedes apoyar con unos pesitos que te sobren en nuestra plataforma en patreon.com diagonal noticias de tecnología, o también te puedes suscribir vía YouTube, como ya lo hicieron Alejandro Carmona y Daniel Roa. Bienvenidos a bordo, camaradas. Este jueves Google anunció que deshabilitó el generador de imágenes que está dentro de su gran lenguaje de Gemini. ¿Y cuál fue la razón? Pues bueno, es que al tratar de ofrecer resultados que tuvieran una mayor diversidad étnica, pues estaban mostrando cosas que no eran precisamente ciertas y apegadas a la realidad. Y esto de entrada a mí me parece un poco divertido, especialmente porque cuando solicitabas imágenes como de los fundadores de Google, en vez de ver a Larry Page y a Sergey Brin, veías un par de asiáticos y dices, bueno, pues los asiáticos son brillantes en matemáticas, ciencias, tecnología. Tiene sentido y eso puedes creerlo si no conoces quiénes fueron los fundadores en realidad. Entonces, en vez de Larry Page, tenías a Larry Bong por decir algo. Y este problema viene que cuando solicitabas imágenes de otras épocas, y los que me acompañan en vídeo van a ver algunos ejemplos por aquí, pues tenías a los fundadores de Estados Unidos en donde parecían mujeres y pues no había, al menos en ese grupo, en las imágenes oficiales. O, por ejemplo, soldados alemanes en los cuales tenías nativos americanos en la época incluso de la Segunda Guerra Mundial, lo cual, híjole, pues desde luego que no tenía nada que ver con lo que estaba ocurriendo por allá. Ahora bien, ¿por qué es que Google originalmente tenía esta función habilitada? Es que los modelos basados en inteligencia artificial son entrenados con la información que existe actualmente y hay muchos sesgos de información y esto se está viendo reflejado en los resultados que se están mostrando. Por ejemplo, si tú buscas a un hombre blanco heterosexual, seguramente lo puedes encontrar como un ejecutivo exitoso y va a ser muy poco probable que encuentres a personas, a mujeres o a personas de color en estos dichos resultados. Y esto se ha estado replicando y por eso siguen apareciendo estos resultados con sesgos. Cabe destacar que muchos de estos sesgos no son intencionales, como pasaba, por ejemplo, con la tecnología fotográfica y, por ejemplo, con Kodak. Las primeras pruebas se hacían con las personas de los laboratorios para el proceso de revelado y todos eran blancos. Entonces, obviamente que al momento de hacer un... Si haces tu muestra, tu muestreo que tienes para ofrecer análisis y resultados sobre un producto en particular, tiene sentido que las adecuaciones para el revelado y los procesos de identificación de imagen, ahora sí que son procesos fotoquímicos, estuvieran optimizados para gente de piel blanca, cosa que no favorecía a quienes tenían piel más oscura, pero esto no era intencional. Ahora bien, como mencionaba, los modelos generadores se basan en texto predictivo y buscan presentarte algo que probablemente sea el siguiente resultado, no necesariamente que sea un resultado que fuera adecuado. Esto me preocupa porque hay muchas personas que confían casi casi ciegamente en los resultados que los muestran y si no tienen criterio, pues no van a tratar de cuestionar qué es lo que les aparece. Google está revisando los parámetros de sus herramientas y si bien esto parece más una anécdota divertida, queda pendiente el hecho de que muchos usuarios, como mencionaba, confían de más en estos resultados. Lo mismo pasa con Google, lo mismo pasa incluso con ChatGPT, no únicamente con los resultados de imágenes. Y estas reescrituras de la historia cada vez podrían tener más preponderancia, especialmente en tiempos que actualmente las IAS son como oroboros, ya que mucho contenido publicado en la web fue generado por IAS, por grandes modelos de lenguaje, y de ahí se alimenta para dar otros resultados y pues tendremos cada vez más imprecisiones. Nosotros como usuarios somos quienes debemos de tener nuestra responsabilidad y nuestro criterio para poder identificar y discernir entre lo que encontramos, aunque nosotros mismos también somos falibles, ya que favorecemos esa información que busca reforzar nuestras propias creencias, aunque dicha información o nuestras creencias puedan estar equivocadas. Para una revisión más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás más información. Y si quieres saber sobre usos maliciosos de los generadores de imágenes, revisa nuestro episodio 348 en donde encontrarás más información. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Desde que tengas un increíble fin de semana.